Desde Izquierda Unida lamentan que a pesar de que el nuestro sea el país europeo más pacífico, el Ministerio del Interior esté haciendo anuncios que consideran dirigidos en exceso a la represión y recuerdan que el de la manifestación o el de la huelga son derechos dignos y plenamente constitucionales. El coordinador provincial de la formación hacía entre otras esta reflexión después de anunciar que ayer mismo junto a dos compañeros más presentaron un pliego ante el juzgado de guardia número uno de Albacete manifestando el maltrato que afirman recibieron por parte de la Policía Nacional el 29 de marzo. Recibimos una carga desproporcionada que no tenía, entendemos ningún sentido y el resultado de la agresión los tres resultamos contusionados y de ahí la denuncia por la vía penal que hemos presentado ante el juzgado. Los afectados por parte de Izquierda Unida somos yo mismo, Pedro, Juan Rafael y Antonio, los tres afectados, que todos tenemos más de 55 años y alguno bastante más, como es mi caso, y que por lo tanto no parece que fuéramos un comando peligroso para la policía en ningún momento. No hubo incidentes graves a resaltar en esa jornada, excepto una carga policial que tuvo como mínimo, conocemos, 11 lesionados porque hay otras, por otra parte, hay otras denuncias presentadas por otros medios, unas directamente a la policía, otras en juzgados, etc. Por lo tanto que hubo 11 contusionados cuando no había ocurrido, como dice el propio subdelegado del gobierno, no había ocurrido nada resaltable que pudiera motivar esa acción policial. La otra parte de la intervención ha estado protagonizada por otro asunto también de máxima actualidad, la sanidad, y noticias sobre posibles copagos farmacéuticos o de visitas que en Izquierda Unida esperan no lleguen a Castilla-La Mancha. Daniel Martínez apoya plenamente las movilizaciones que el colectivo médico ya ha comenzado a anunciar en varios puntos de la comunidad autónoma. Afirma que los propios facultativos son las personas ideales para ayudar a movilizar las conciencias de los ciudadanos en defensa de la sanidad pública, partiendo de una serie de ejemplos que hasta la fecha aseguran se están dando en la región. Despidos y no renovación de contratos a cientos de profesionales en toda la región supone un empeoramiento directo de la asistencia por la sobrecarga de trabajo para los demás profesionales, supone la dispersión de la asistencia y desplazamientos de los usuarios porque se cierran consultas en determinadas zonas y supone, como ayer se denunció claramente, el aumento de las listas de espera y los tiempos de espera para consultas, diagnósticos, incluso operaciones. No se están cubriendo las incidencias, es decir, las bajas, permisos o vacaciones en nuestra región. Se están produciendo rotaciones de tal forma que los profesionales tienen que cubrir servicios para los que no están plenamente formados o cualificados. Conocemos claramente que hay una desorganización en la gestión y los servicios sanitarios en Castilla-La Mancha. Incluso las privatizaciones planificadas ni siquiera se sabe hasta dónde llegarán y qué servicios alcanzarán y cómo incluso se realizarán. Hay una falta de negociación clara con los profesionales del sector, lo que hace que esas medidas sean impuestas y desde luego ya de por sí sean desacertadas seguro. Finalmente ambos han anunciado que mañana por la tarde Albacete recibirá la visita del líder federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, primero en la propia sede del partido en la capital y más tarde en Villamalea, participando en los actos conmemorativos en torno al 14 de abril y la Segunda República.